Llegaron temprano a la cita. Alrededor de 130 familias se volverían a ver y abrazar por espacio de seis minutos en un evento que vino a darle un respiro a la alta tensión que se vive en la frontera. Es mi hija, la chiquita, la que vengo, vamos a ver, y mi madre. Bajo la mirada de la patrulla fronteriza en pleno río Bravo entre Estados Unidos y México, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos realizó el evento con el apoyo de autoridades locales y federales, a pesar de la incertidumbre que rodea la política migratoria a días de que termine el título 42. Ahorita lo que vemos es padres, hijos, hermanos, abuelitos, que han sido sujetos a una política injusta migratoria. Estamos exigiendo que pare la separación de familias y que pare esa política agresiva en contra de las familias latinas y hispanas, más específicamente, que está destruyendo nuestras familias y que se reunifiquen las familias. Gerardo y su hermana Gloria esperaban ansiosamente su turno para volver a ver a su madre e hija. Tuvieron que esperar años para este reencuentro. Aquí está tu papá, mi niño. Me quedó siete, esos seis minutos fueron lo mejor de mi vida y es solo para aprender y saber que hay que echarle más ganas a la vida para que a ellos no les falte nada. La iniciativa que permite a familias separadas por políticas migratorias reencontrarse durante unos minutos vivió su primera edición en 2016. César Contreras, Voz de América. El Paso, Texas.